Justo cuando te estaba queriendo Me abandonas a mi suerte Justo cuando te estaba adorando Te me fuiste de repente Pero yo que me creí de tus engaños Ahora me duele perderte Pero yo voy a pagar toda esa estupidez Hasta que venga la muerte No sé cómo ni cuándo pasó Te metiste aquí en mi pecho Tu llegada a mi vida cambió Así yo te fui queriendo Pero tu corazón me mintió De verdad que no hay derecho Yo que todo te lo di Y yo mismo me advertí De que tú tenías tu precio Ahora me toca llorar Yo no me voy a aguantar Yo creo que me lo merezco Subrir esta soledad Yo no le voy a rogar Porque yo no soy un terco Ya quédate donde estás Porque yo quiero olvidar Lo que hiciste con mi pecho Cada rato te miro pasar Abrazada con el otro Mala suerte le vas a llevar Pobre hombre, pobre tonto Cuando ya nada te pueda dar Así buscarás a otro A su suerte lo abandonarás Y nadie te importará Porque ya no tiene oro Ahora me toca llorar Ahora me toca llorar Yo no me puedo aguantar Yo creo que me lo merezco Sufrir esta soledad Yo no te voy a rogar Porque yo no soy un terco Ya quédate donde estás Porque yo quiero olvidar Lo que hiciste Con mi pecho ¡No, no, no, no!